El Evangelio de San Lucas Un día sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les dijo esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que los convidó a ti y al otro y te diga, cédale el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces, quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es lógico que a todos nosotros estar siempre nos gusta en un lugar bueno, en un sitio bueno, donde estemos cerca de aquellas personas que para nosotros son importantes, son cercanas, por eso gustamos estar siempre junto al que nos ama, por eso nos gusta estar siempre junto al que amamos, para que así nuestro corazón se sienta plácido, se sienta sereno, sienta que realmente estamos prácticamente conviviendo en una vida de paz, de amor, en una vida de auténtico consuelo. Pues bien, quieres saber tú, ¿cuál es el mejor puesto que puedes encontrar en la vida? ¿Cuál es el mejor puesto que tú debes siempre, siempre tener? El mejor puesto es estar junto a Jesús, es el puesto fundamental. Allí sí que estás bien, nunca te apartes de Él, nunca lo olvides, nunca le des la espalda, sí, siente siempre que estás con Jesús. Por eso es tan importante, de rodillas, sentir que adoramos a Jesús, de pie, sentir que estamos al servicio de Jesús, sentados, estamos a la escucha de Jesús, reposando, estamos descansando en Jesús, y siempre, siempre estamos viviendo con Él, para Él, en Él. No lo olvidemos, el mejor puesto lo encontramos siempre al lado de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.